Leónel Fernández cometió un gran error. En su afán por validarse de cara a su pretensión de volver al poder en el año 2024, introdujo una idea que garantizará, o garantiza más bien, que si en efecto vuelve al poder, su gobierno no será bueno para el país. Incluso a pesar de la buena voluntad que él tenga. Incluso a pesar de que tras 12 años fuera del poder se haya dado en él un proceso autocrítico que lo haya elevado como estadista. Pero Leónel introdujo una idea nefasta. Pero miren, para que ustedes comprendan esto, tenemos que hacer brevemente el contexto. Usted sabe que uno de los principales argumentos para desmontar que Leónel vuelva al poder en el 2024 como el Mesías que necesita el país es el hecho de que se dice que él ya cumplió su ciclo histórico y que en efecto 12 años en el poder han sido más que suficiente para las contribuciones que él tenía que hacer y que por lo tanto volver a pretender ser presidente no era más que el reflejo de un individuo que en sus apetencias de poder simplemente teníamos que calificarlo de insaciable. Por lo visto, esa narrativa le hace daño a la imagen de Leónel. Y por eso es que él ya en varias ocasiones, incluso antes de su participación en la entrevista que le cedió a Santiago Matías Salofoca y su equipo, ya en una entrevista que le hizo a o que le dio también a Diario Libre, Leónel Fernández entonces hablaba de ese tema y decía que en el 2012 en efecto él había dado por cerrado su ciclo y que él se iba tranquilo para su casa, pero que los ataques de los cuales comenzó a ser víctima lo hicieron recapacitar al mismo tiempo el consejo y sugerencia de personas en su entorno. Ya le convencieron de que en efecto era necesario de que él volviese al poder. Él dijo eso, pero en esa misma línea también habló de gente, digamos, de gente con la cual él fue en exceso considerada y respetuosa, gente que no se lo merecía. Señores, es evidente que él está hablando nada más y nada menos que de su ex compañero de partido, Danilo Medina. ¿Y por qué esta parte en específico es nefasta, es negativa para Leónel e incluso contamina un nuevo gobierno o dos? Porque yo he dicho que no es verdad que Leónel Fernández se va a resistir a ser presidente ocho años teniendo a su vez una constitución que se lo permite. Ahora, ¿qué garantiza que será un mal gobierno independientemente de él? Señores, miren, Leónel dejó claro ahí que su tema con Danilo Medina está inconcluso y que si él vuelve al poder, tal vez no él directamente, pero está allanando el camino, está abriendo las puertas para que todas las personas que él nombre, encargos en el estado, sobre todo los que tengan categoría de ministros, tengan carta blanca y luz verde para asumir ellos esa venganza y cobrar esa cuenta. Y si bien es cierto que ya en sí es nefasto tener un cuerpo de ministros, no todos, pero ministros que estén pendientes más a lucrarse y a resolver su vida que a los asuntos de estado vistos como el accionar del individuo que a través de un ministerio ejecuta acciones e ideas que son favorables para el colectivo. Si bien es cierto que ya en sí es muy es muy pesado que históricamente carguemos con ese tipo de gente, ya lo sería doblemente el hecho de tener individuos que estén pendientes a lucrarse y que a su vez tengan pendiente asumir la venganza del líder para ganar puntos con él mismo de cara a Danilo Medina y el remanente de su equipo. Oigan bien, oigan esto. O sea, cuando le une el nombre a su gente, lo que República Dominicana va a tener será, como siempre, gente que quiere buscarse lo suyo. Vamos a verla claro. Habrá dos o tres, dos o tres, diez, no sé cuántos que serán serios y estarán preocupados por hacerle un buen servicio al país, como Pedro Luis Castellanos y Juan Manuel Méndez. Pero esos casi siempre no solo terminan arrinconados, sino que son víctimas, son víctimas de prácticas de funcionarios corruptos que aspiran a que esos elementos sean sacados del tren de gobierno. Pero más lamentable, más asqueroso que eso es ver cuando un presidente tiene que hacerle el juego a esos funcionarios corruptos y, oigan, de manera consciente, destituye a esos pocos ministros serios. Y más lamentable que eso es cuando él lo hace y se dice, no se puede, no se puede, no se puede ser serio en este país. Voy a tener que quitar a fulano por serio, porque me engano y sultanejo, me tienen jarto. Y yo le digo a ese presidente, pero fatal, destituye a los corruptos, destituye a esos y procura buscar más funcionarios como esos dos o tres o cinco, qué sé yo, que son serios. No. Él, para estar tranquilo con los otros, que son los más, lo que hace es que destituye a los pocos corruptos. Oigan cómo funcionan las cosas, perdón, a los pocos serios. Destituye a los pocos serios. Oigan cómo son las cosas en el país. Entonces, con toda seguridad, Leonel ha dejado claro que hay un asunto pendiente por cobrar. Y él quizás no tenga tiempo para eso. Pero en el momento que su gente, que sus ministros, eso es en caso de que él llegue a ser presidente. Yo he dicho aquí que yo no creo que Leonel vuelva a ser presidente en el 2024, pero claro, yo puedo equivocarme. Soy ser humano. Yo hago mi aseveración y no tengo miedo alguno. Ahora, repito, me puedo equivocar. Ahora, lo que no voy a hacer es a restringirme, a censurarme por miedo a que el tiempo no me dé la razón. No, yo me la juego. Mi olfato me dice a mí que él no volverá a ser presidente. Mi olfato. Ahora, si él vuelve a ser presidente, con esa declaración, con esa revelación, Leonel contaminó desde ya su gobierno. Porque sus ministros, queriendo ganar puntos con él, se van a encargar, no sé cómo, pero ya lo harán, de hacerle la vida imposible a Danilo Medina. De hecho, algunos funcionarios de Danilo lo hicieron de cara a Leonel en esos ocho años que van desde el 2012 hasta el 2020, quitándole, entre otras cosas, yo estoy revelando cosas, no es que yo esté de acuerdo no con eso, pero quitándole los fondos que el gobierno le daba a Funglode. Y eso se hizo en el gobierno de su amigo Danilo Medina. Pero si usted se sorprende ante eso, tengo para decirle que eso fue lo menos, oiga bien, eso fue lo menos que se le hizo a Leonel Fernández. En realidad, quitarle los fondos de Funglode en el gobierno de su propio partido, señores. ¿Usted está oyendo eso? En el gobierno de su propio partido. Entonces, este tema de Leonel y Danilo amerita ya una crisis, o una crítica, una crítica más amplia. Porque no es justo que el Palacio Nacional sea la sede desde la cual se va a procurar resolver ese problema. Porque si el Palacio Nacional es la sede a través de la cual se procura resolver esas diferencias, entonces ambos estarán, que de hecho ya lo hicieron en una ocasión, arrastrando al resto del país a ese tema. En el punto más complicado, en el punto más crítico de ese matchup entre Leonel Fernández y Danilo Medina, yo quiero que ustedes sepan que la economía nacional se detuvo. Porque los principales empresarios, las principales familias, Bichini, Manuel Estrella, Pepín y Manuel Corripio, José Clase, entre otros, todos, miren, hicieron esto. Y dejaron de tomar decisiones. Se paralizó el país, porque los principales agentes económicos estaban pendientes a en qué iba a culminar ese pleito. Oigan bien, pendientes a en qué iba a culminar ese bendito pleito entre Leonel y Danilo. Y yo no tengo problemas con que ese asunto se dé a más. Pero que lo resuelvan ellos, que no aspiren, como por lo visto se revela ahora, a llegar al Palacio Nacional para cerrar ese tema. Porque eso que dice Leonel, en boca de una persona que aspira a volver a ser presidente, se traduce en que si él llega a hacerlo, esa venganza se va a cobrar. Por eso la necesidad de esa reflexión, a partir de lo que escuchamos, dijo Leonel. Ya habilitamos nuestros estudios para grabaciones profesionales. Cinco micrófonos, tres y cuatro cámaras, para que puedas grabar tu contenido y subirlo a tus plataformas visuales, digitales, YouTube, Facebook e Instagram. Resorte media con los paquetes a precios más competitivos del mercado. En el 829-741-361 puedes escribirnos y conocer los distintos paquetes que tenemos. Paquetes que van desde la simple grabación hasta incorporar imágenes y efectos gráficos. Resorte media te lleva al más alto nivel en tu esfuerzo de plasmar tus ideas de contenidos audiovisuales. Estamos, estamos en Patreon. Todas las personas que quieren colaborar con Impolíticamente Correcto, el otro canal de Aneudi Santos, Terradar 3.0 e Impolíticamente, lo dije ya. Bueno, Impolíticamente Correcto. Pueden ahora mismo, encima de mi dedo, en la etiqueta que dice Gracias de Antemano, hacen clic ahí y entrarán al catálogo de opciones en donde puedes aportar a partir de tan solo un dólar más recursos para seguir elaborando no solo los contenidos, sino la posibilidad de mejorar todo esto. Somos una empresa que tiene un espíritu de mejoras constantes. Gracias a ti, a la atención que tú nos prestas. Puedes comentar, puedes compartir, puedes dar like, dislike y si no te has suscrito, puedes hacerlo, activar la cajita de, la campanita de notificaciones, ¿no? Para que YouTube te informe, cada vez que sacamos videos, estamos en nuestros distintos canales sacando cuatro videos por día en donde se cae el show, el otro canal y dos en Impolíticamente Correcto. Este crecimiento y mantenernos en pie ha sido gracias a ti. ¡Suscríbete al canal!